Un centenar de científicos, investigadores y docentes universitarios internacionales se dan cita hasta mañana en el Palacio de Congresos de Torremolinos en el marco de la segunda edición de la Food Factor Conference 2018, congreso enfocado a la ciencia y tecnología. El abanico de temas a tratar es muy amplio, incluyendo la microbiología alimentaria, el procesado y envasado de alimentos o el diseño higiénico. La ciencia y tecnología de los alimentos desempeña un papel cada vez más importante en la sociedad actual. Salud, bienestar, economía y muchos otros temas relacionados hacen de este campo una de las áreas más dinámicas y relevantes de la investigación actual. Pues la importancia es que todos los alimentos que comemos, todos, 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 están analizados microbiológicamente en laboratorio. Bueno, nosotros también, aparte de mi tesis o estudios que podamos hacer, hacemos cada día estudios microbiológicos para esos alimentos, pues queso, yogures, lo que tengan que comerse, está totalmente analizado. Y con ello podemos estar seguros de lo que comemos es fiable y que no nos vamos a infectar de ninguna bacteria patógena como puede ser una listeria o una salmonera. Torremolinos releva a Lisboa como sede de la Food Factor Conference, uno de los mayores foros de difusión e intercambio de información por parte de la comunidad científica acerca de los últimos avances en el campo de la investigación sobre ciencia y tecnología de los alimentos. Un conservante a lo mejor es un extracto de algo natural que puede ser gelatina. Entonces, quiero decir, no es nada que le vaya a aportar una inseguridad al alimento, todo lo contrario, le va a aportar seguridad para que dure más y para que puedas tomar ese alimento con mayor tiempo y en una fecha de caducidad correcta. Organizado por el Centro de Investigación Formatex, que promueve la investigación interdisciplinaria científico-técnico-industrial, en encuentro abordará, entre otros temas, la detección rápida de patógenos transmitidos por los alimentos, los análisis de riesgos microbianos, la contaminación de los alimentos, el procesamiento y envasado de alimentos, el impacto ambiental de la producción y el consumo de alimentos o el impacto del desperdicio de alimentos en el clima. El programa de trabajo de este Congreso Internacional consta de 17 presentaciones orales y 27 pósters sobre los últimos avances en investigación científica en este campo.